¡Ya venimos, mamita! ¡Buenos días! ¡Mi Leoladica! Él está conectado a un cartete, ¿eh? Un niño tiene un síndrome neofrótico finlandés. Tiene mucha cantidad de proteína. Va perdiendo función los riñones hasta que se quedan parados. ¿Cuánto tiempo lleva con la diálisis? Va a ser dos años. Y él tiene tres. Tres. ¿A 11 horas? Todas las noches. ¿No lo imaginas? Todas las noches. Mañana ingresáis los dos, porque tú le vas a donar un riñón. ¿Cómo estás? Estoy nerviosa, lo que pasa es que hay que hacerlo y yo creo que cualquier madre siempre lo haría igual por su hijo. Por lo que veo, tú duermes al lado de tu niño todas las noches. Mi madre se va a divorciar de mí, porque no me acuiste con él. Pedro. Se ve cuando un cariñito. Aquí tengo un ya. ¡Ay, por Dios! ¿Cómo va a qué tal? El va a curarlo, guantes, gasa de chéveres, merindas, que tienes que tapar la medita y la boca. ¿De niño te encargas tú, no? Aunque te eche una mano, Pedro. Yo lo baño, lo curo, lo pincho el ruso. Desde que tiene un añito no se le pide nada. Solamente con la diálisis. Él nació de siete meses. Me dijeron que traía lo mismo que su hermana. Porque es una niña con diez años, no de lo mismo. De mi año y medio. Me han dicho que es entre mi marido y yo. De tres hijos que habéis tenido, dos han salido con esta enfermedad. Sí. ¿Ya te lo puedes quitar la mascarilla? Sí, ya está. Bueno. Desconectad. Hola, ya te estás despertando. Every time I think of you, I get a shot right through into a boat of blue. It's no problem of mine, but it's a problem I find. Living a life that I can't leave behind. There's no sense in telling me. Se va trabajando en una residencia de siano, de cocinera. No te lo que quieres ver, tengo que estar en la de mí. ¿Y nadie? ¿Tú sola? No, no. No, no, no. ¡Toma ya! ¿Qué le vamos a pedir a los reyes magos? Todo, todo, todo. Lo quiere todo, todo, todo. No tiene lengua. Son las diez y media de la mañana y Pedro va a ingresar. Le están preparando la habitación. Hasta las cinco de la tarde, que no ingresa su madre Isabel, madre e hijo podrán estar juntos. En los días que estemos aquí, los días del trasplante, de la operación y la recuperación, por ley, no le podemos enseñar su rostro. ¿Pero dónde te veo? Mami, la primera dosis de monosupresión, ¿vale? Se da de por vida la inmunosupresión, que tienen que recibir todos los niños trasplante. Vamos por parte, corre. Ay, que te quiero, cariño. Ay, que te quiero, cariño. Permiso, nada. Tranquila. Fíjate tú, cómo está de bien rodeado, ¿no? ¿Quién es el niño más guapo? ¿Quién es el niño campeón? ¿Sabes que tengo un barco de vuelco, un jacido grande? Anda. ¿A ti te gusta? ¿Tú lo quieres? Anda. ¿Cómo estás tú hoy? Bien. ¿Sí? ¿Puedes pasar la noche? Sí. Sí, yo. Pedro, que no te vea llorando. Vale, ella está muy bien. ¿Sabes cómo ha estado adentro? Sí. Sí, perdón. Está muy bien. Uy, ¿eso qué es? Un regalo para Pedrito. ¿Te lo abro? Sí. Yo tengo las manos, ¿qué pasa? Un coche. ¿Te gusta? Claro, le gustan mucho los coches. Aquí estoy fea con esto. Estoy fea. Fea, 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 que sí. ¿Sí? Vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar. Ok. Mira, yo te guardo esto, ¿vale? ¿Eh? Otra vez te hace una fotito y yo lo pongo, ¿vale? No te vayas. No me pones ahí, ¿no? Un vistito a la foto. Dale a otro lado. ¿Vale? Venga, yo voy contigo, ¿vale? Que nos vamos a hacer una fotillo. ¿A que nos vamos a hacer una fotillo? ¿Lo puedo llevar yo? Voy aquí contigo, Pedro. Voy aquí contigo. Voy contigo. Voy contigo. Voy contigo, cariño. Ya está. Cuando te despiertes, ya va a poder hacer pipí, solito. Ya no te vas a mal la máquina. Y vamos a jugar en el parque, ¿vale? ¿Tú quieres? ¿Sí? Siéntate aquí, mi vida. Ya está, ya está. Eso no hace daño ni nada, cariño. Te vamos a hacer una fotito, ¿vale, cariño? Yo estoy aquí contigo, ¿vale? Yo estoy aquí. No pasa nada. Espérate. Espérate, espérate. Espérate ahí. Ya está. Ya está, ya está. Y cuando te levantes, va bien el barquito en tu cama, ¿vale? Guapo, que eres muy guapo. ¿Qué es lo que me sirve? Eres muy guapo. ¿Cuánto verás mejor? Te levantes, va bien el barquito en tu cama. Bueno, vamos a pintar con la correnta. Bueno, vamos a pintar con la correnta. Está pareciendo muy bien, ¿eh? Tiene una colaboración. Listo. ¿El padre? ¿El padre? ¿El padre? ¿El padre? ¿El padre tengo? ¿El padre? ¿El padre? ¿El padre? ¿El niño? ¿El padre? ¿El padre? Muy bien. Vamos, que se nos ha olvidado el chupe del niño. Me sentaste todo muy bien, sin ningún tipo de incidencia. Sí, lo hemos podido respetar. Le damos noticias, ¿vale? Muchas gracias. A nada, me encantó. Oh, boy, you have a choice, you'll make it now. ¿Has podido ver a Pedrito? No, hoy es el día. Hoy lo veo, hoy. ¿No me ha ganado? Llevas aquí cinco días y hoy tú vas por tu casa. Él se queda aquí, ¿cuánto tiempo? Si va bien, igual un... de 10 a 15 días. Nos vemos con un poquito en consulta. Bueno, nos vamos a ir al hospital. Venga. Hey, Pedrito. Qué guapa está, Dios mío. Muy bien. Muy bien. Carabuena, ¿verdad? Muy bien, ¿te ha ido? Muy bien, está bien. Estupendamente, estupendamente. Ahora vamos a entrar a ver a Pedrito y tenemos que cumplir con todas las normas, sobre todo porque él está en una zona de aislamiento. Qué medio.